Bueno, buen día a todos. Antes de comenzar les quiero pedir disculpas por el inconveniente técnico que tuvimos, pero bueno, trabajamos bastante para solucionarlo. Y ya vi que son de diferentes localidades del país. Antes de comenzar quiero que me digan por el chat si nos escuchan bien. A ver. Perfecto. Ah, bueno. Perfecto. Nos escuchan bien. Entonces comenzamos. Bárbara. Bueno, entonces les doy formalmente la bienvenida a esta videoconferencia que es en el marco de CAC Emprende, que es desafíos para poner en práctica un emprendimiento. Este programa forma parte de la usina de emprendedores. Perdón, no veo. Ahí está, perdón. Forma parte de un proyecto más amplio que tiene la cámara, que es la usina de emprendedores, que el objetivo es fomentar y desarrollar a emprendedores, cuyo líder del proyecto es Javier, así que es el facilitador de la actividad. Les va a contar un poquito más de qué se trata la usina. Algunas cuestiones para aquellos que nos acompañan por primera vez para poder organizarnos. Solamente va a estar habilitada nuestra cámara y nuestro micrófono, pero la idea es que sea una actividad interactiva, que podamos conversar entre todos. Para eso ustedes tienen el chat público, donde los invitamos a que participen y que puedan hacer preguntas. La idea va a ser tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas, pero bueno, a veces por los tiempos y si son muchas, a veces se complican, pero bueno, haremos lo posible para poder contestar todas las preguntas. Vamos a ver algunas cuestiones que estuvieron preguntando. Una vez que finalice la actividad, les pedimos que no se desconecten, que Damián, que es el soporte técnico, les va a ayudar a poder descargar el PowerPoint que se va a utilizar. Y por otro lado, vamos a mandar el link a quienes ingresaron con el nombre y apellido, les vamos a mandar el link con la grabación de esta actividad en unos días. Así que no es necesario ni que nos manden mails, nosotros tenemos todos los datos. Esta es brevemente la actividad, la agenda de la actividad que tenemos planteada. Y les contamos quiénes los vamos a estar acompañando. Yo soy Vanina y estoy a cargo del área de capacitación de la Cámara. Damián es la persona técnica que está acompañándonos y ante cualquier inconveniente le pedimos que les escriban por chat privado. Él aparece como docente de Campus Virtual. Quien va a estar a cargo de la actividad es Javier González Pedraza. Ahora vamos a ver un poco el extenso currículum de Javier. Y quienes nos acompañan son Jantal y Jessica de New Wine, una empresa súper interesante que les vamos a contar. Y también los está acompañando Romina por cualquier otra cuestión que se le suscita en el medio de la actividad, le pueden escribir en privado a ella. Este es el breve currículum, bastante breve de Javier, pero en línea general es como les decía, es el director de este proyecto que es la usina de emprendedores de la Cámara y de KS. Y además, entre otras cosas, es el presidente de Inicia. Acá figura como capacitador, pero es el presidente de Inicia. Y bueno, tiene muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con ayudar a emprendedores a poder armar sus empresas. Bueno, como síntesis, esta es la última videoconferencia del año. Ya hicimos varias y a lo largo de este año, en el marco de CAC Emprende, hicimos jornadas, charlas inspiracionales, talleres, cursos online. Así que bueno, esperemos que nos hayan acompañado. Bueno, desde mi parte nada más. Les agradezco nuevamente la paciencia. Y bueno, ahora les doy la palabra a Javier para que pueda comenzar. Bueno, buenos días a todos. Solo agrego del tema de la usina de emprendedores que la usina agregó otra área que se llama generador, que es justamente para ayudar al emprendedor desde la idea a poner en marcha el emprendimiento. Y junto con CAC Emprende, que hace actividad de capacitación, formación y videoconferencia, estamos ayudando a los emprendedores a, por lo menos, a llevar adelante sus sueños. Que es el caso que tenemos acá, que me parece espectacular que estén las dos. Las dos creadoras, fundadoras. Qué convocatoria que tenés, Javier. Impresionante. Así que me gustaría que arranquemos presentándose brevemente, porque así saben quién es Jessica y quién es Chantal. Bueno, hola a todos. Yo soy Jessica. Empecé este emprendimiento con Chantal hace, wow, ¿qué pasaron? Ya como cinco años. Cinco años. Es difícil saber exacto porque uno empieza por ahí con una idea de algo y después las cosas se van desarrollando y terminás haciendo otra cosa y después nunca sabés cuál fue el inicio, de qué proyecto, de esto que empezamos o de esto que terminó siendo. Pero, bueno, yo particularmente vengo de la rama hotelera. Soy licenciada en hotelería y turismo y en la empresa hoy me dedico más que nada a la parte comercial. ¿Y Chantal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo estudié actuar en economía, pero, bueno, me inicié hace cinco años en este emprendimiento y estoy más en la parte hoy por hoy, en la parte, digamos, financiera, administrativa, legal y demás. Pero, bueno, cinco años para atrás, estábamos las dos en absolutamente todo y hoy por hoy sí podemos decir que está un poco más segmentado y estamos creciendo. Pero, bueno, ahora vamos a comentarle un poco de los inicios. Buenísimo. Un solo agregado que me parece espectacular es, y también me parece hasta gracioso en un punto, en uno de los talleres que hicimos en CAC Emprende, aparece Chantal, y no sé si la vieron bien, y me dice que ella está en el negocio del vino. Y cuando yo la miraba, digo, en el negocio del vino, era como, qué raro, qué hará, porque no le veo cara de alcohólica. Hace cinco años. Y eso que no te dijo en la metalúrgica. En la metalúrgica. Sí. Y ahí es donde las conozco y empieza toda esta historia que les vamos a contar hoy, que me parece buenísimo en el punto de los desafíos para poner en marcha un emprendimiento. Así que, si les parece, podemos arrancar. ¿Te parece que veamos ya la presentación de ellas como para ir siguiendo las preguntas y consultas? Igual ellos después van a tener la presentación de la cámara. Sí. Ahora ponemos la otra presentación. Bueno, para ir conversando ya, y antes de que vean la presentación, el punto inicial es este. Justamente cuando la conozco a Chantal y después a Jessica, la primera pregunta que se me ocurrió es cómo se les ocurrió el negocio. Cómo fue que dijeron es este. Así que, si les parece, podemos arrancar por ahí. Sí. Generalmente esa parte me toca contarla a mí. Yo estoy acostumbrada. A ver, yo trabajando en la hotelería, igual un poquito para atrás, viví en Estados Unidos como siete años. Ahí es donde en un lugar conozco estos equipos. Bueno, todavía no contamos qué es lo que hacemos, pero hoy hacemos unos dispensers de vino. Ya les vamos a contar más detalles al respecto. Pero en un bar de vinos entro y conozco estos equipos. Me dan la posibilidad de probar un montón de vinos que en mi vida hubiese probado, porque es un equipo que te permite o degustar o tomar una media copa o una copa entera. Y obviamente lo podés tomar a precios accesibles porque el comercio vende toda la botella. Entonces, no te tienen que cobrar caro. Y yo dije, ¿cómo no existes en Argentina? La posibilidad de probar todos los vinos que tenemos, que es un mercado inmenso y somos reconocidos mundialmente por nuestra cultura vitivinícola. Y me quedó esa idea en la cabeza. Me quedó. Tres años todavía viví afuera hasta que por fin pude venir. Y el día siguiente que vuelvo ya me pongo a estudiar acerca de vinos. Y de alguna manera, no sabía cómo, pero quería traer esta idea para acá. Obviamente lo primero que uno piensa es, importó el equipo. Pero bueno, en esas épocas estaba un poquito más complicada la importación. Por lo cual, las trabas de importación y la inviabilidad del proyecto en cuanto a lo que salía económicamente traer estos equipos, bueno, fue un rotundo. No, esto no es una posibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? La idea quedó en la cabeza, quedó en la cabeza. Así me junto con Chantal un día a esas cosas de la vida y le cuento la idea. Y me dice, bueno, ¿por qué no lo hacemos acá? Bueno, empezamos a tratar de ver cómo lo resolvíamos y dijimos, bueno, probemos de fabricarlas. No era tan sencillo, pero tuvimos la suerte de tener en ese momento un contacto que era inventor. El inventor inventaba cosas que no se podían traer al país o que no existían. Cosas que no existían o que no se podían importar. Y nosotras nos volvimos investigadoras de primera. Ahí empezamos a buscar información de la competencia, cómo funcionaban. De repente fuimos ingenieras, investigadoras, analistas, lo que quieran. Los equipos existían en el exterior, pero en Argentina y Latinoamérica no había absolutamente nada. Así que era un poco a la distancia, investigar por internet todo lo que había. Pero no es que tuvimos un equipo para desarmar y copiarlo. Fue todo desde cero, desarrollar la idea, digamos. O sea, investigar primero el producto. Primero el producto. Bueno, primero el producto. Claro, hablando del título de esta conferencia, los desafíos y aprendizaje de cómo emprender, ahí está. Nuestro primer desafío fue, quiero traer esto a la Argentina, no se puede, traigo importación. Después, lo quiero fabricar, ¿cómo lo fabrico? No tengo ni un equipo para desarmarlo, que decía ella. Desarmarlo, investigarlo y tratar de copiarlo. Era investigar y tratar de conseguir a alguien que desarrolle un prototipo. Bueno, encontramos a esta persona y con toda esta información que fuimos recabando, se hace un primer prototipo. Y esta persona es un inventor. Es un inventor. Sí, un ingeniero. Un ingeniero industrial. No, no recuerdo qué era. Ingeniero industrial, sí, sí. Ingeniero industrial. En paralelo, sí, estuvimos obviamente investigando un poco el mercado local, haciendo contactos con gente del mundo vitivinícola, gastronómico, como para ver realmente el producto que les parecía. Y ahí, bueno, nos damos cuenta que realmente había una demanda insatisfecha y que realmente es algo que los restaurantes, las vinotecas y demás, realmente les iban a hacer de mucha utilidad. Porque hoy por hoy, o sea, no había un producto que realmente conserve el vino por un tiempo prolongado y que pudiera, bueno, darle, ya sea también a los consumidores la posibilidad de gustar varios vinos y a los comercios poder realmente vender más cantidad y ofrecer mejores vinos. Una pregunta, o sea, para que ya lo cuenten. El producto, exactamente, ¿qué es el producto? ¿Qué hace? Claro, claro. Bueno, es un dispenser de vino por copa que tiene la particularidad de conservar el vino en perfecto estado por al menos tres semanas. Evita la oxidación del vino. Se inyecta un gas totalmente inerte, alimenticio, que evita que entre en contacto el vino con el oxígeno. Esa es como la característica principal. Después, agrego, las características principales básicas son la conservación que explica Chantal, por el otro lado también funciona como cava porque te refrigera el vino. Tenemos un modelo, de hecho, de ocho botellas que tiene dos cámaras diferentes para tener vinos tintos y blancos en el mismo equipo, o se sirven a diferentes temperaturas. Además, te dosifica el vino, por lo cual te sirve porciones, como mencioné antes, degustación, media copa y copa entera. Y, además, último y extra total, pero súper beneficioso, hay una de las versiones que es totalmente programable. Vos podés elegir cuántos mililitros salen por medidas, seleccionás la temperatura y todo eso se maneja a través de un software de gestión que también desarrollamos nosotros, que te guarda también todos los datos de consumo, de qué se vendió, cuánto se vendió, cuánto fue tu utilidad, quiénes son tus clientes, qué toma cada cual. Y, además de todo, este sistema te permite utilizar el equipo con tarjetas prepagas de consumo. Uno le carga crédito a la tarjeta, la pasás por la máquina, te lee cuánto crédito tenés y, cuando elegís qué medida servirte, se debita automáticamente de tu crédito. O sea, el producto primero arrancó siendo un dispenser, conserva el vino durante bastante tiempo. Yo aprendí mucho con ella, ¿sí? El tema de que se oxida el vino. Y, después, ustedes le agregaron el software. Eso sí es algo muy nuevo. También que es como un software de gestión para la winery. Nosotros, en realidad, agregamos mayores funciones a lo que ya existía en el mercado. Pero sí, los equipos de afuera tienen software de gestión. Ahora, nosotros usamos otra tecnología. Por ejemplo, al día de hoy, y con todo lo que fuimos avanzando, que ahora a poquito le vamos a ir contando, tenemos un sistema aún más desarrollado de lo que existe en todo el mundo, por decir de una manera. Porque nosotros, por ejemplo, usamos un sistema de pantalla táctil y todo el resto de los equipos que se fabrican tanto en Europa como Estados Unidos o China son con pantallas digitales y botones mecánicos. Entonces, ya de por sí nosotros vamos avanzando y tratando de estar un paso más adelante. Fantástico. Y en esa investigación de mercado, ¿qué hicieron? O sea, primero fueron al producto a investigar cómo es el producto. Sí. Pero además investigaron el mercado del vino. Exactamente. Cómo está evolucionando. Sí, sí. Porque, como dijo ella, en realidad había un ciclo vicioso donde no existe, hoy recién está empezando a aparecer lo que es el vino por copa, pero un ciclo donde el consumidor no pedía vino porque los restauranteros no le ofrecían el vino por copa y si le ofrecían está la desconfianza de hace cuánto lo tienen abierto o si es el vino que yo elegí el que me están sirviendo. O si es la calidad que yo quiero. Y la oferta en los restaurantes tampoco es buena porque, claro, el restaurantero no se va a abrir una botella por miedo a que se eche a perder. Y si lo hace y te abre una botella medianamente, mediana gama o alta, te tiene que cobrar carísimo porque tiene que cobrir mínimamente el costo. Entonces, no había oferta. Como no había oferta, el cliente tampoco lo pide. Y ese es el ciclo vicioso donde no existe el vino por copa en la Argentina. Nosotros con este producto venimos justamente a solventar esa necesidad del restaurantero y las ganas del consumidor que hoy tiene de probar cosas diferentes. Hoy la tendencia va a quiero tomar menos, pero de mejor calidad. O sea, se pensó en el dueño del restaurante que saque un beneficio de esto y además que dé un mejor servicio. O sea, fue un restaurante muy bueno. Estoy pidiendo una muy buena comida y el vino por copa que me daban no era. Ahora tienen la posibilidad de decir te puedo dar un muy buen vino. Claro, en realidad beneficiaba a todos. Mismo una vinoteca, por ejemplo. Uno puede ir a una vinoteca y probar un vino antes de comprarlo. No tanto por lo del consejo, digamos, de la persona que te está vendiendo, sino porque uno lo apruebe y dice me gusta. Te va guiando en los gustos porque tenés la posibilidad de gustar varios vinos en el momento. Perfecto. Nosotros lo solemos llamar win-win. Para el que no habla inglés es ganar, ganar. Entonces ganan todos. Gana el consumidor que hoy tiene la posibilidad de probar, como decía ella, tanto en una vinoteca, en un restaurante o donde quiera, diferentes tipos de vinos. Gana el restauranter que obviamente esto es bastante rentable para ellos. Si uno gestiona bien su carta de vinos por copa y también los acuerdos con las bodegas, se puede hacer de esto una herramienta súper rentable. Vender el vino fraccionado generalmente es, valga la redundancia, mucho más rentable que vender la botella entera. Y después también gana también el vinotequero que puede dar a degustar y por esa virtud de tener a degustar vende mucho más y aumenta sus ventas. El bodeguero también porque da a promocionar sus etiquetas. Esto es una alta herramienta de promoción para las bodegas. Es súper estético el producto. La etiqueta, nosotros, todo lo que es la parte del vidrio donde se ven las botellas. Después vamos a ver una imagen. No sé si ya están viendo. Sí, sí. Bueno. Podemos avanzar cuando quieran. Sí, sí, sí. Es totalmente estético y le hacemos, es como protagonista la botella. Entonces es mucha promoción para las bodegas también. Y ahí está el donde ganamos todos. Yo creo que ahí ven todos, ¿no? Como es la... Sí, esta imagen se está viendo. Bárbaro. Bien. Y una cosa más, perdón, agrego. La realidad que en Argentina, en particular, en los años 90, más o menos, sí existieron unos dispensers que no funcionaron. Y eso es gran parte de la investigación de mercado. El por qué no funcionaron. Digo, no vamos a empezar un proyecto de un producto que no va a ser aceptado en el mercado. Y justamente lo que descubrimos es que eran unos equipos con poca tecnología que si bien funcionaban a través del mismo sistema de presurización de la botella y conservación que nosotros usamos, eran difíciles de mantener, eran poco higiénicos. Y esas son las cuestiones donde nosotros hicimos hincapié como para, bueno, decir, voy a presentar este producto que en verdad venía a cubrir una necesidad que necesitaba ser cubierta, pero el producto no cumplió con las expectativas del mercado. Entonces hicimos hincapié en esos factores y los corregimos. Muy bien. Cuando nosotros esto lo vemos a veces en los talleres, es para enfocar desde este punto de vista. Uno es lo que quiere el cliente o lo que quiere, el que va a vender el vino y que va a usar este producto. Y otra cosa también es la parte funcional. Entonces vos lo que estás contando es, en la parte funcional le pusieron mucho foco para que funcionara bien y que se autolimpia. O sea, tiene un montón de funciones que hace que el equipo sea de primera. que se autolimpia. Sí. Llegó mucho. Ahora vamos a contar un poco el proceso. Realmente, o sea, tiene mucha tecnología, entonces se hicieron muchos prototipos y bueno, llegó todo un proceso en el que hoy podemos decir que tenemos un producto muy confiable con esas características que estamos hablando que, bueno, revirtió, digamos, ese equipo de los 90 y superó, digamos, las expectativas locales y afuera. ¿Quieren que empecemos con la presentación? Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos pasar la próxima lámina? O sea, esto arranca en el 2012. En el 2012, así es. Sí, sí, sí. Y con la idea esta que vos habías visto. Sí, mucho de esto ya lo veníamos hablando. La idea de negocio, cómo llegó, la primera investigación de mercado. Otra pregunta muy importante. Ustedes formularon un plan de negocios. ¿Les sirvió formular un plan de negocios? Francamente, ¿les sirvió? ¿Les aportó la salud? Enormemente. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, te alinea muchísimo en lo que es el proyecto, en lo que uno busca y cómo poder ordenarse y también, más que nada, bueno, en el 2013 participamos de varios concursos de emprendedores donde también... Sí, hay que agradecerla acá, Javier. Nos colaboró muchísimo y nos ha ayudado. La gente no sabe que fue nuestro asesor por un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvimos trabajando juntos? Me acuerdo, dos años, por ahí. Sí, bueno, fue un lindo periodo donde junto con vos también nos ayudaste a darle un poco de vuelta al plan de negocios, que es el que, como decía Chantal, lo utilizamos para participar en los concursos de emprendedores, siempre adaptándolo un poquito a lo que pedía cada concurso en particular. Ustedes ganaron Buenos Aires Emprende. Exacto. El BAE, Buenos Aires Emprende. El Báez de Emprendedores del Santander Río. Sí, sí. En la Cámara de la Bolsa de Argentina de Comercio. Ah, y también participamos, sí. Y en Lousema también. Y en Lousema también. Y una que se llamaba Primer Idea de Negocio o algo así, que también estaba relacionada un poco con la gente de Buenos Aires Emprende. Un poco ahí, pero era algo separado. O sea, fue útil. Sí, sí, sí. La verdad que fue muy útil y más que nada también en lo que viene después que es la parte de buscadores. Innovar también. Fuimos en Tecnópolis. En Tecnópolis fue, sí, 2013. Sí, estuvimos en Moyán y nos acordamos. Pero la verdad que sirve muchísimo y yo lo súper recomiendo a todos los emprendedores el participar de estos concursos es como una prueba y error. O sea, nosotros realmente hicimos varios planes de negocio y la realidad que nuestras metas que íbamos poniendo, yo me acuerdo de eso, me quedó grabadísimo una vez que lo charlamos con vos, el pongamos objetivos, después si no se cumplen, por lo menos trabajaste para llegar a un punto en particular. No llegaste, bueno, se reformulan y después volvés a intentar otra cosa. Pero te aline y trabajás enfocada en algo en particular. Si no, es como que no tenés un camino definido. Y lo más importante de todo y esto que estoy diciendo, el tema del foco. Miles de veces tuvimos un montón de ideas de quiero hacer esto y esto y esto y esto y después, como he dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, es así y de repente estás haciendo un montón de cosas pero no avanzás en nada en particular. Eso es un aprendizaje enorme que tuvimos a lo largo, no solamente del tiempo que estuvimos con vos, sino de todo el tiempo del proyecto, la duración del proyecto y el día de hoy lo seguimos aprendiendo. Sí, sí, saber decir que no en ciertas oportunidades que son muy tentadoras porque realmente hay que hacer las cosas bien y todo lleva su tiempo. Entonces, una vez, entre el laboraje en esa pura y bueno, después te das cuenta que lo ideal hubiese sido un poco más precavido. O sea, plan de negocios vale la pena. Vale la pena. Sí, 100%. Participar en todas las charlas de emprendedores, concursos y demás porque bueno, a su vez a nosotros nos brindó la posibilidad de financiación, en su momento se desemprende también y aparte del Santander Río y tuvimos asesoramiento también en algún año. Sí, algo muy importante y perdón que interrumpa es el tema de no solamente participar por todo lo que está mencionando Chantal sino por los contactos que uno empieza general. Lo que en el mundo emprendedor se llama networking, la red de contactos es súper importante. Uno no se imagina dónde te pueden llegar llevar esos contactos y conoces una persona que después te recomienda otra y a través de esa otra y realmente a nosotros nos ha ayudado muchísimo, mucha gente y por ahí hoy esa persona no te puede llevar en nada pero la conociste y en dos años decís estoy necesitando tal cosa ah, pero yo conocía tal que hacía tal y lo llamás y ahí está y eso es hermoso. Esa es la palabra. Vamos a otro punto que en el caso de usted fue muy bueno también fue lograr nuestros premios y un día dicen queremos buscar inversores gran tema ese. Gran tema. ¿Cómo fue la experiencia de buscar inversores? Primero por lo que sé el plan de negocios ese hubo que reformularlo porque ir a buscar un inversor es otra cosa. Totalmente, totalmente. Las escucho, a ver. Eso y dar, bueno, confiabilidad respecto al producto digamos, tener, o sea, nosotros veníamos ya avanzando durante dos años entonces teníamos un producto al cual mostrarles y ver un poco que el cliente o sea, la aceptación del cliente para con el producto pero bueno, llevó todo un proceso de conocer gente de llegar a la hasta la última casa instancia y darnos cuenta que no no era la persona digamos el novio perfecto que una vez se llama para el socio que realmente nosotros buscábamos un socio estratégico que nos pudiese aportar en áreas del negocio y bueno, ante la necesidad de necesitar realmente el capital a veces estuvimos casi por firmar con gente que hoy por hoy realmente menos mal que no. Y conozco muchos emprendedores que han firmado con la gente equivocada así que ese es un punto muy importante. nosotros pudimos conseguir aún más de lo que buscábamos en ese momento en cuanto a dinero hablando, ¿no? Inversión y por suerte supimos decir que no porque era al día de hoy creo que ya no no seríamos socias de la empresa creo que es muy importante elegir con quién trabajar. ¿Cuál es el perfil de ese socio que está buscando? Porque cuando vos decís es ese si pueden describir algunas características. En particular nosotras lo que buscábamos y muchos de estos proyectos que empiezan así como unidad de negocio lo que buscan y creo yo es lo ideal es tener estos inversores bien llamados inversores ángeles que te acompañan que te apoyan pero no te exigen más que nada tanto en lo que es el reintegro la devolución o la rentabilidad del negocio rápido que te apoyan y van con vos en el camino del proyecto y si puede ser estratégico como mencionaba ella por ejemplo nuestros socios capitalistas con los cuales terminamos firmando ellos pertenecen a una imprenta de etiquetas de vino entonces obviamente todo lo que es contacto con imprenta de etiquetas de vino claro todo lo que es contacto con bodegas ahí lo tenemos al alcance de la mano y la verdad que hoy nos están dando bastante ayuda en eso pero yo quería decir algo muy importante en cuanto a el plan de negocio y cómo formularlo es diferente para participar en un concurso de emprendedores y para vender tu negocio para conseguir inversión es otro tipo de modelo que tenés que armar más por ahí haciendo hincapié en lo que son las proyecciones del negocio y punto clave cuando están buscando inversión este tipo de inversores en los que yo estaba hablando en inversores ángeles en lo que más miran es en el equipo emprendedor lo que son las personas vos tenés que venderte vos demostrarles por qué vas a poder llevar el proyecto adelante cómo lo vas a hacer y te tienen que confiar en vos si confían en vos te van a apoyar es eso pero si no confían en vos pero el negocio les encanta no lo van a hacer o sea las proyecciones son un muy buen soporte tienen que tener buenos supuestos pero la clave es la persona el equipo que están conformando exactamente y ahí cómo fue se presentaron a muchos inversores o si en realidad a veces también fue muy loco 5, 10, 15, 20 mirá hasta también participamos de ahora no me acuerdo cómo se llama pero bueno también de concursos en los cuales te presentaban inversores pero bueno no llegamos y fue un poco del boca a boca una vez eso yo particularmente era un poco como no teníamos el producto completamente cerrado completamente confiable uno le da miedo a veces a hablar y contar pero en definitiva fue como terminó llegando los inversores atrás de un contacto bueno sí, sí en realidad hemos participado ¿cómo se llaman los lugares tipo Silver Cloud? consultoras bueno sí consultoras también intentamos por el lado había gente que te decía bueno pero necesito que hagas otro plan de negocio y la verdad no es divertido por ahí hay alguna gente que le gusta pero les voy a ser sinceros no es divertido hacer un plan de negocio pero hay que hacerlo y háganlo porque sirve y reformúlenlo las veces que sea necesario pero bueno intentamos varias veces y sí si te cuento cómo terminamos consiguiendo la inversión como dice ella boca a boca lo cuento porque puede llegar a ser hasta divertido mi mamá tiene un profesor de tenis el profesor de tenis sabía de mi proyecto él además de ser profe trabajaba para una productora de televisión o no sé bien productora de eventos y ese dueño de la productora también hacía determinadas inversiones bueno le contó del proyecto le interesó el proyecto y esa persona de la productora nos presentó a otra gente que él pensaba podía llegar a estar interesada que era esta gente de la imprenta de etiquetas así que así saltamos de un lado a otro y terminamos con nuestros inversores actuales o sea del profesor de tenis llegamos al inversor sí 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 fueron tres pasos tres o cuatro pasos más en verdad gracias a mi mamá sí jugando en una cancha de tenis en un club o sea eso sí pero por eso hay que ponerlo ahí hay que sacarlo hay que hablarlo porque contactos realmente hacen mucho el negocio sí uno por ahí a veces le da fiaca hasta contar a nosotros a veces nos pasa conocemos a alguien amigos o lo que fuera y te da un poco de fiaca empezar a contar todo el proyecto pero sirve sirve porque nunca sabes con quién estás hablando o a qué persona puede conocer tal persona con la que estás hablando o te pueden empezar a ayudar también para llevar el negocio hacia otro lado nunca se sabe bien y ahí lo pusieron en marcha o hicieron algo más porque hasta acá estaba con un prototipo buscando inversores pero no estaba en marcha todavía hay algo que nos faltó de esta primera solapa que estábamos ahí nosotros cuando conseguimos los inversores ya era un proyecto en marcha nosotros estábamos más avanzados en el proceso nunca nos dimos por vencidas cuando dijimos que no a la primera posibilidad de inversión seguimos remándola y la verdad que la habíamos remado yo solía decir que usé leche pero creo que es casi cemento que le hemos remado porque tuvimos mil problemas tuvimos equipos que logramos desarrollar y sacamos a la calle con un montón de fallas por decir una manera nos fundía el servicio técnico y nosotras seguimos ahí y nosotros seguíamos haciendo la parte administrativa y las ventas y éramos servicio técnico y hacíamos absolutamente todo apunto muy importante perdón el producto no estaba perfecto pero salió no pero lo importante lo que quiero recalcar es que y eso siempre lo decías vos también que es apoyarnos en gente de confianza realmente nuestros primeros dos clientes eran gente de confianza en ese momento los cuales realmente nos bancaron y estábamos ahí y ellos también querían que funcione el negocio nos apoyaban les gustaba mucho el producto entonces sí tuvimos suerte gente de confianza y encima súper reconocida en el mundo del vino por lo cual la idea es que nos dieran feedback del producto y nosotros lo colocamos diciéndole mira va a tener fallas va a pasar esto y lo otro pero nosotros vamos a estar ahí y lo que les importa es eso que vos no desaparezcas estuvimos ahí y nos fueron montados que fuimos usando para ir mejorando los equipos ahora ¿cómo fuimos haciendo todo esto? y lo dice ahí la solapa con fondos family friends and fools familia amigos y tontos eso sí es así y sí con la plata que nos fueron apoyando nuestros familiares amigos con eso fuimos y los concursos que fuimos ganando y demás y gente que nos apoyaba desinteresadamente porque hemos notado en el camino que gente y súper importante proveedores clave para nosotras que nos han apoyado por el solo hecho de apoyar a un emprendedor que la está luchando y quiere hacer algo y más en Argentina que es súper complicado así que de esa manera fuimos mejorando y fuimos creando diferentes prototipos de hecho empezamos en una fábrica empezamos con este en verdad con este desarrollador inventor en de hecho en Luján era zona oeste cuando funcionó dijimos bueno vamos a buscar una fábrica nos fuimos a Quilmes y nosotras queríamos que la parte técnica fuera socia de la empresa pero porque el socio aporta ese compromiso que no aporta cualquier otro empleado es la realidad entonces queríamos que la parte técnica como es tan importante de repente esto pasó a ser un negocio metalúrgico de ingeniería necesitábamos administrativa comercial nos faltaba la parte técnica eso cubría la pirámide perfecta bueno intentamos en Quilmes no funcionó después terminamos también en zona oeste volvimos a Moreno también estuvimos cuanto un año y medio ahí con otros desarrolladores tampoco funcionó ojo en cada paso fuimos avanzando un montón pero no era lo que nosotros buscábamos y esto lo mismo que los inversores no se casen con nadie si no están totalmente convencidos mejor parar la pelota decir me reorganizo y lo hago después con la gente correcta o sea no entusiasmarse exactamente y es difícil eso es difícil no entusiasmarse pero por suerte nada tenés que tener un equipo de gente que te equilibre a nosotras por ejemplo yo suelo volar un montón y ella me baja a tierra y por ahí hay momentos donde ella vuelve y yo la bajo es cuestión de equilibrarse un pequeño sí recorrido o sea viste el producto vieron que en la Argentina no estaba eso era como decir identifiqué la oportunidad no está todo se empiezo a desarrollar el prototipo sí intento traerla no se puede por las traves de importaciones y por los precios intento desarrollarlo ok y ahí vamos producto sí algo importante que faltó que en el momento que empezamos a desarrollar el prototipo fuimos por el lado de la patente una vez que podíamos hablar de eso en realidad sí existe en el exterior pero como nosotros no es que trajimos un equipo y lo desarmamos y lo copiamos desarrollamos algo de cero entonces la parte interna del equipo era realmente algo una novedad inventiva entonces de hecho a través de la gente de la patente fue que llegamos a los primeros la metalúrgica de Enquilmes así que bueno ese camino de la patente que se inició en el 2013 ahora recién estamos ahí ya por por obtenerla sí 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 así que entonces producto patente patente empezamos con los planes de negocios como decir herramientas sí me empiezo a mostrar por todas partes redes contactos fondos paso a buscar inversores lo que significa también buscar inversores de no no entusiasmarse con cualquiera sino y lo que ustedes señalaron de la importancia para el inversor del equipo o sea quién lo va a hacer sí exactamente ok y ahí hacen la primera prueba piloto con estos dos clientes clientes que las ayudan un montón en eso donde también fueron aprendiendo y corrigieron la máquina para llegarla a un nivel más alto sí corregimos la máquina corregimos relaciones con proveedores que te vas dando cuenta con cuestiones que van sucediendo y corregís también el tacto con el cliente vas corrigiendo en todos los aspectos no solamente de equipo y ahí es donde incorporan también este socio técnico hasta acá venimos bien ¿no? sí 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 que empieza a agregarle al equipo que me parece muy importante lo que dice o sea recurro a alguien que realmente me va a ayudar a que esto se potencie no es cualquiera no es un amigo sí igual ese fue un segundo intento de incorporar la parte técnica tampoco resultó como queríamos entonces también en perfectos términos dejamos de trabajar con esos desarrolladores hasta que después de incorporar cuando incorporamos los inversores que son nuestros socios actuales sí teníamos estos segundos desarrolladores e iban a ser nuestros socios ya habíamos incorporado el capital nos dimos cuenta que no funcionaba con esta gente y bueno así como nuestros socios confiaron en nosotras nosotros le dijimos no funciona con esta gente pero no te preocupes lo vamos a solucionar por otra parte y voy a traer un reemplazo yo lo voy a conseguir así fue que conseguimos a esta otra persona que se llama Darío que es también un ingeniero y él sí se sumó al proyecto hace yo digo un año y medio yo siempre me corrige dice un año me gusta decir un año y medio y se sumó al proyecto como socio aportando parte de capital que se necesitaba para terminar algunos desarrollos y trabajo y hoy está sumado al proyecto y trabaja a la par nuestra y somos los 3 socios capitalistas y socios activos en la empresa hoy somos 3 socios activos que es Darío el ingeniero en la parte técnica Shanti en la parte administrativa financiera y demás y yo en la parte comercial ventas marketing publicidad y comunicación entonces sí con él hemos hace un año cambiado toda la tecnología del producto se sumó se puso el proyecto al hombro en ese sentido técnico y la verdad que es lo que hizo que hoy sí tengamos este producto confiable que bueno también al tener esta confiabilidad estamos pudiendo venderlo en todo el país y expandirnos nacionalmente y ojalá pronto y más adelante lo veremos internacionalmente muy bien una pregunta en esta detección del mercado y demás cuando ustedes hablaron con estos dos pruebas pilotos pero después investigaron cómo era el negocio en realidad o sea teóricamente se llama el modelo de negocio pero como decir cuál es el negocio alquilarla venderla cuál era y en realidad lo analizamos mucho el negocio del alquiler realmente es muy rentable a largo plazo pero bueno nosotros en ese momento y hasta mismo al día de hoy es algo a lo cual no podíamos acceder porque realmente conlleva mucha inversión y fuimos por el camino de la venta que realmente no funcionó muy bien obviamente conversando con clientes y viendo cuál es la mejor forma de vendérselo porque es un producto digamos tiene mucha tecnología no es un producto por decir económico entonces fuimos investigando un poco esas posibilidades porque el mundo también gastronómico y vitidonícola tampoco que es anda con mucha liquidez por de alguna manera entonces bueno hay que ir adaptándose mutuamente pero tenemos una fortaleza que es que al ser producto nacional porque esto se desarrolla 100% acá en Argentina las entidades bancarias nos han apoyado muchísimo este último tiempo y nos brindan la posibilidad de financiar a través de ya sea planes de leasing o cuotas sin interés y demás por lo cual eso la verdad que facilita muchísimo el acceso a este producto de bueno clientes como decía Yanti que tienen poca liquidez por decir una manera pero sí bueno pueden pagar una cuota de 3.000 pesos mensual la verdad que como dije yo antes si esto se puede gestionar correctamente en cuanto a la carta de vino y los acuerdos como de gas no solamente pasa a ser una herramienta súper rentable sino que la verdad que es fácil de acceder a ella y lo que decías o sea también investigamos mucho el mercado de afuera pero también hay que ver donde uno está cada mercado se maneja diferente entonces viendo un poco cómo funciona afuera y viendo realmente los clientes nuestros clientes en Argentina seguimos viendo cuál es el foco en realidad en todas partes del mundo se vende el equipo se vende sí hay muy pocos lugares que utilizan otra modalidad o algún tipo de comodato quién dice el día de mañana terminemos haciendo otra cosa hoy New Wine se dedica a la fabricación y venta de estos equipos como dijo Shanti damos el servicio técnico también damos el servicio técnico también sí servicio técnico y post venta sí como dijo Shanti el alquiler eso es súper rentable necesitas otro tipo de capital de trabajo como para fabricarlo y no recuperar el dinero inmediatamente pero hoy nosotros vendemos el equipo y de hecho tengo unos clientes que me han comprado equipos para ellos ponernos en alquiler aquí hay una consulta sobre las ventas sí dice Claudio ¿cómo estimaron las ventas? dado que es un producto nuevo sin antecedentes de consumo ¿y cómo resultó esa estimación versus la realidad y cómo reaccionaron ante más o menos las ventas pronosticadas? es que buena pregunta sí, excelente excelente y muy complicada muy complicada porque la verdad que siempre fue un tema eso nuestras proyecciones la realidad es que nunca se cumplieron pocas veces se cumplieron de hecho acompañado de los inversores en las conversaciones que entendían realmente entendieron es algo que uno lo va viendo obviamente hay que hacer proyecciones es muy importante pero las proyecciones las hicimos en base a todo o sea, se hizo un estudio de cuántos locales gastronómicos había tanto hoteles, restaurantes bares, minotecas claro tuvimos también asesoramiento un poco en marketing para hacer un estudio de mercado en ese sentido o sea, tenías datos claro tuvimos que conseguir datos duros como si no lo tenés que hacer en base a algo porque también cuando vendés el proyecto para conseguir inversión tenés que poder justificar todas esas las proyecciones de venta que uno justamente proyecta lo que uno puede saber es cómo va a evolucionar sí, es que el tema no era tanto quizá o sea, que erramos en las proyecciones sino que nuestro producto quizá estaba un poco siempre un poco más atrás de las expectativas entonces siempre estábamos tratando de mejorar el producto o arreglando el producto entonces no podíamos salir a vender tan fuerte si teníamos productos que no funcionaban que no funcionaban del todo bien entonces claro, no era mi culpa que yo no sabía vender el producto no estaba listo para salir al mercado la verdad que nuestro tema realmente fue la parte de ingeniería por eso siempre es muy importante apoyarte en gente con mucha experiencia que sabe que a veces en el momento quizá te cuesta un poco más pero a la larga termina siendo más barato porque es lo que nos pasó yo te conozco lo que has dicho pero lo barato sale caro exactamente el intento de asociación quizá fue un poco eso o sea gente muy capaz pero quizá le faltaba experiencia entonces eso nos hizo perder tiempo dinero que a la larga hubiese sido otro el camino quizá el adecuado pero bueno nunca nunca hay un camino correcto y volviendo a la pregunta si nosotros hicimos proyecciones es verdad que no se cumplieron y también hay una realidad el dinero que nosotros pedimos como inversión debía ser utilizado para desarrollos como estábamos con estos segundos desarrolladores que como dice ella súper capaces pero con poca experiencia la verdad que se se gastó un montón de dinero en desarrollos que no se terminaron ni usando así que bueno son cosas que pasan pero uno si quiere puede salir adelante la realidad es que después apareció Darío este último socio técnico y las cosas que desarrolló son muchísimo más avanzadas y con muchísimo menos presupuesto por eso mismo de vuelta volviendo a alguien con experiencia por ahí ni siquiera tiene que ser tan caro uno piensa no no puedo pagarle a tal persona pero si lo sumás hay diferentes formas de sumar gente al proyecto entonces la verdad que nada hoy nos hubiese encantado haber hecho esto antes pero bueno con el diario el lunes cualquiera lo dice nosotros tuvimos que pasar por todo el proceso una pregunta desde el momento en que empiezan a salir a vender hasta que empiezan a agarrar cierto cuánto tiempo pasó y si puede decir cuántas unidades pasó muchos años me quedo pensando desde que ingresaron los inversores fueron dos años que tuvimos muy pocas ventas dos años con muy pocas ventas sí fueron dos años con muy pocas ventas porque el producto no porque la gente no le interesaba el interés de la gente no solamente siguió ahí sino que aumentó muchísimo más pero nosotros no queríamos lanzar el producto porque ya sabíamos que dentro de poco íbamos a tener un producto mucho mejor y si salíamos al mercado con este producto sin terminar podíamos quemarnos entonces arruinar todas las divinas proyecciones que teníamos para el futuro preferimos esperar los inversores nos acompañaron en eso y hoy la verdad que se está vendiendo mucho mejor con el producto funcional y logrando habiendo logrado la estética también que logramos hoy es mucho más fácil y la verdad que se están empezando a cumplir las proyecciones de hecho se están superando hoy nuestras proyecciones sí sí hoy por hoy estamos casi bueno ya en más o menos en un mes vamos a tener colocadas como 40 sí más las 12 de antes ¿no? sí sí 50 unidades 50 unidades de las máquinas comerciales exacto de las grandes de la línea profesional ¿hay alguna otra pregunta? se fueron interactuando entre ellas preguntaban también por el tema del registro de marca pero ya lo junto con la patente se hizo el registro de marca también exacto sí la marca sí fue concedida y bueno la patente estamos trabajando ¿y alguna otra pregunta más? es muy importante cuando registran la marca también registrar la página web registrar absolutamente todo lo que quieran registrar nosotros de hecho la página web al principio no estaba disponible el newwine.com.ar y habíamos registrado otra pero siempre seguimos al pie de cañón eso siguió cuando apareció el vencimiento me llegó la notificación y ahí de una lo pudimos sacar sí 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 fantástico entonces avanzando con el tema venta que viene muy bien además de decir bueno necesitaba tener el producto perfecto o mejor para salir ¿cuáles fueron para ustedes las principales herramientas que hicieron que aumentaran las ventas? comunicación precio, marca comunicación y comunicación súper importante ¿qué es comunicación? porque el precio un poquito nada uno tiene que manejar lo que es un precio de mercado que es un producto que no está pero también sabés las posibilidades del cliente según tus costos uno establece termina estableciendo el precio según obviamente los márgenes de utilidad que uno perdón, perdón o sea el precio lo fijaron en base a los costos no hay precio de mercado no había como nosotros no hay nada similar digamos acá en Latinoamérica realmente no había algo en que basarnos entonces fue algo lo único que había son los precios de los productos de afuera y lo que te puede llegar a salir y traer y generar muchísimo superar muchísimo más nuestra idea de precio ¿cómo fue esa determinación? y realmente un poco de el marcap lógico también que uno lleva para este producto exacto ok sí, sí, sí nosotros podríamos haberlo puesto más pero también uno está tratando de insertarse en un mercado ganar posicionamiento y decís bueno tampoco voy a ser un poco más conservador en cuanto a los márgenes pero para tratar de insertarme en el mercado o sea los márgenes lógicos y sí obviamente al principio algunos clientes por más que teníamos esos márgenes veíamos si realmente era un cliente que necesitábamos tener hicieron alguna comparación con productos similares es como decir bueno en el mercado hay un producto que no es igual pero el cliente podría interpretarlo como algo sí, no en realidad en lo que es la línea gastronómica ahí está también la pregunta como no hay precio de mercado y no hay nada para comparar si vos le vas a vender al mundo gastronómico por ejemplo comparás con lo que el restaurante puede llegar a gastar en un horno con vector por ejemplo en las diferentes herramientas de cocina por decir una manera que son como esto que por ahí no lo necesita para servir un plato de comida pero que si lo tiene le benefician un montón de aspectos por ejemplo que le quede muy claro esto no es una cava porque si no es que en realidad una cava es una heladera que refrigera nada más nosotros es cava pero conserva dosifica y tiene un sistema de gestión entonces siempre nos pasó eso de tener que explicar esa diferencia o sea de que no realmente si uno lo compara en precio no tiene nada que ver digamos es otra cosa porque tiene mucha tecnología interna mucha mecánica mucha neumática entonces es hay muchos clientes que en el vocabulario mismo lo llaman cava o heladera y yo los corrijo cada vez para establecer que esto es un dispenser y que la gente se empieza a acostumbrar y ahí entra un poco en el tema de la comunicación es muy importante la comunicación y la educación al consumidor acerca de lo que es este producto de que la gente empiece a confiar de repente empezaron a aumentar las ventas nosotros teníamos que sacar el producto de la calle ya cuando estábamos un poquito más confiadas y lo empezamos a presentar también en ferias participar de ferias te da muchísima exposición tampoco se puede ir a todas las ferias porque hay un montón de ferias y hay que saber elegir cuál según la gente que va según quién es el público que la frecuenta cuánta gente y demás cuestiones pero ahí empezamos a decir bueno tengo que reservar un poquito de presupuesto para lo que es la inversión en publicidad prensa y lo que es hoy en día en las redes sociales es clave y por qué tan clave porque a través de las redes uno puede segmentar y llegar a la gente que realmente le quiere llegar vos segmentas desde seguramente toda esta gente que nos está viendo tecnológicamente por la computadora sabe pero segmentas desde geográficamente hasta por edad etaria y por gustos de la gente entonces le llegas al que te interesa y ahí bueno empezamos a hacer un poquito más de fuerza en eso ahora mismo estamos actualizando la página web y todo el tiempo es una actualización constante y realmente New Wine quiere asemejarse o que la gente piense en New Wine y piense en tecnología en innovación en actualización y todo eso así que bueno siempre tenemos que estar al pie del cañón en cuanto a la estética en cuanto a la imagen del producto y todo lo que se relacione con New Wine y los primeros clientes ¿cómo vinieron? ¿fueron por estas acciones de comunicación? no, no eso fue un poco gente en común y gente del mundo gastronómico y empezar a movernos un poco en el ambiente y empezar a empezar pero ustedes iban y se presentaban iba Jessica y se presentaban sí, sí, sí había hicimos un listado de determinados lugares donde nos convenía estar y fuimos fuimos a visitar directamente a esos clientes a ofrecer el producto sí, sí, sí primero fue como salir a la calle sí, y de hecho previo a eso con todos esos lugares ir a hacer encuestas y preguntar realmente cómo es su servicio de vino cómo empezar y tocando a esa gente ya te queda el primer contacto y en el momento que teníamos el producto ya podíamos ofrecérselo digamos es un trabajito de hormiga al principio algo muy importante también es que con este digamos esta evolución de la tecnología al día de hoy la gente que en conjunto en nosotros ahora el año pasado que cambiamos toda la tecnología fue que los equipos que ya teníamos en campo tuvimos que hacerles una actualización importante para realmente tener la última versión eso hizo de que hoy también estemos donde estamos que poder cambiarle a esos clientes o sea hicimos un recambio de todos los equipos exacto por más que yo una inversión importante era la forma de poder crecer y seguir para adelante que la gente confía aún más en nosotros a ver no sé si todas las empresas que se crean de hecho hay muy pocos que son así por ahí la tendencia hoy es ir un poco para este lado pero nosotros en particular queremos ofrecer un producto y ser una empresa que no solamente te vende un producto sino que después también está ahí en el postventa preguntándote cómo te fue preguntándote si te gusta el producto qué le cambiarías qué mejorarías y después tratar de adaptar esos cambios a las necesidades de todos y bueno la verdad como decía Janti nosotros pensamos en que los clientes que primero confiaron en nosotros y nos apoyaron del principio no queríamos que queden con la tecnología anterior cuando habíamos cambiado todo entonces le demostramos nada lo que es New Wine estamos ahí hicimos una inversión por ellos no les cobramos un peso y cambiamos todos los equipos y hoy todos tienen la última tecnología bueno no lo vamos a estar haciendo siempre eso pero ahora otra pregunta pero vuelvo al tema de inversores muy importante el equipo el tema de los riesgos del negocio los inversores los preguntan se los dijeron ustedes cómo fue eso como para decirle mira está este negocio pero y si tenían un plan B es que en realidad en el momento que digamos los conocimos fue todo muy abierto cuál era la situación de la empresa cómo habíamos llegado hasta ese momento y cuáles eran las proyecciones y ellos realmente creyeron en nosotras en ese momento y después de los dos años donde pasó pasaron todas las cosas que conversamos y bueno de alguna manera entendieron que son cosas de un emprendimiento y puede pasar que realmente o sea siempre estuvimos ahí quisimos que la empresa crezca y fue un tema de bueno de movimiento pero riesgos siempre preguntaban y riesgos siempre hay con todo proyecto es como el típico Foda que hicimos en el plan de negocios las amenazas están siempre ahí y de hecho nada lo tuvimos en cuenta que era posible que en algún momento se abrieran las importaciones por ejemplo cosa que hoy sucedió y hoy hay una empresa que está trayendo los equipos italianos para acá esa es una realidad pero bueno uno tiene que estar preparada como decís vos o sea si te sucede esto si estás preparada tenés un plan B de cómo accionar ante determinada situación y bueno sí nosotros lo teníamos previsto y hoy la verdad que nos sirve bastante y hay que tratar de aprovechar todas sus acciones para nuestro beneficio esta gente está también promocionando lo que es el vino por copa los dispensers y demás y nosotras en contrapartida de eso ¿qué hacemos? publicitamos en Google y nos posicionamos en Google porque la gente que compra este tipo de productos no es que ve me gustó compro no busca averigua investiga cuando busca no se encuentra y nosotros tenemos todos los beneficios la verdad que tenemos bastantes ventajas competitivas en cuanto a ellos y terminamos ganando así que en realidad nos sirve y la realidad que también nos pone contenta que si se tomaron toda la molestia de traer los equipos es porque mercado hay de hecho vinieron a nosotras previamente antes hicieron todo como que vieron el producto en la Argentina por nosotros por más que conocían a los italianos obviamente digamos vieron que funcionaba acá que había mercado digamos ok otro punto importante los números del negocio o sea el cash flow costos precios todo eso lo trabajaban las dos pero estaba más de a cargo tuyo sí 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 o sea siempre tuviste ¿cómo lo consideres una herramienta fundamental? sí la verdad que sí es fundamental fundamental y más que nada lo que es el desarrollo de esto que lleva mucho desarrollo porque lleva mucha inversión y bueno y también tenés inversores a los cuales tenés que reportar y tenés que realmente cuidar cuidar la plata y poder proyectar así que bueno sí siempre o sea lo manejé yo apoyándome también en algunos inversores que siempre también nos apoyaron así que sí es muy importante tener digamos esa parte ser ordenado sí hacer realmente los costos los márgenes bien 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 estar en ese punto también como decís vos siempre saber cuánto dinero tenés para saber cuánto puedo gastar según cuando voy a tener mis ingresos proyectar mínimamente por lo menos no sé a mí me gustan los primeros los seis meses siguientes pero por lo menos tres cuatro meses organizarte un poco cómo es lo que vas a ir sacando de la empresa cuánto te ve ingresando y lo vas moviendo realmente es difícil de acá proyectar las ventas a veces que teníamos una venta en dos meses teníamos una venta a veces teníamos dos entonces es algo bastante complicado pero ir en el día a día manejando y corriendo bueno no lo puedo gastar tengo que moverlo para acá hay que estar obviamente en nuestro caso fue así fue estar muy después uno se va acomodando y la idea es tener una caja diaria que te permita no tener que estar tan pendiente de estas cuestiones pero sí al principio es un juego medio de Tetris sacando poniendo fichas y demás porque muchas veces uno le pregunta a los emprendedores y no tienen una idea tan fina de costos márgenes proyecciones pero para ustedes sí fue como ustedes lo consideran una herramienta importante eso quiere decir sí, sí, sí y la realidad también que te lleva al día a día y uno lo va aprendiendo en el día a día tampoco que o sea es lo que uno nace sabiendo pero estamos muy buenos siempre apoyarse en gente que digamos que sabe el tema y no hacerlo por uno mismo siempre por más que uno crea que uno vale el camino y no asustarse tampoco con planillas de Excel monstruosas porque la verdad que uno si quiere puede llevar un Excel de dos columnas entradas salidas punto o sea la idea es estar organizada después como uno lo hace es cuestión de cada uno y sí más adelante obviamente habría que involucrar más cosas y si uno no lo sabe se aprende hay cursos para todo o sea uno quiere saber algo hay cursos aprendan pero si está bueno ya registro de absolutamente todo para más que nada si tienes que reportar y después también para tener que mirar para atrás y poder ver un poco y los inversores cada cuánto les pedían reportes mensual 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 al principio igual era un poco más digamos tranquilo y ahora hace un tiempo que ya negocio está digamos más en crecimiento están más involucrados y apoyándonos y bueno y demás igual eso va en el acuerdo que cada cual haga con sus inversores nosotros tenemos un acuerdo perdón que particularmente por el tiempo que se tarde en devolverles o que ellos recuperen el dinero que invirtieron nosotros mensualmente tenemos que emitir un comunicado de todas maneras es muy posible que después lo sigamos haciendo porque está buenísimo porque sirve para organizarse uno y qué mejor que mantener informado a la gente a tu alrededor siempre pueden aportar o comentar en algo que uno de adentro no se da cuenta ok si hay algunas preguntas bruno consulta si tuvieron que certificarlo en cuestión de calidad ante una institución gubernamental bueno eso es un tema importante al ser un producto nuevo innovador que no existe fue un tema fue de averiguar realmente cuáles eran las certificaciones necesarias y toda esa parte y no nos encontramos con nada específico que nos digan tienen que hacer esto y esto sí tener precauciones como es un producto alimenticio de que todas las componentes que están en contacto con el vino que tengan esa certificación digamos pero el producto en sí genérico en principio no pero sí obviamente tiene un sistema de frío así que la parte eléctrica digamos cada una de las partes separadas del equipo que sí se pueden asemejar a otros productos que tienen certificaciones hacerlo y en un conjunto que dan nosotros el día de mañana si queremos hacerlo por un tema más de digamos comercial y demás llevarlo al INV al Instituto Vitivinícola y demás como para tener ese tipo de certificación sí todo también tiene un costo y uno no puede hacer todo de una o sea si fuese por nosotras certificamos la ISO 9000 certificamos absolutamente todo también patentamos la marca en cada país Latinoamérica y demás pero todo tiene un costo y uno tiene que ir decidiendo en qué momento hacer cada cosa tener prioridades constantes bueno eso también había preguntado sí el patentamiento Sergio pregunta ¿cómo lograron meterse en un mercado culturalmente cerrado como es el vino y no muy abierto estas nuevas tecnologías? Y eso costó muchísimo y primero fue en el boca a boca y con los contactos pocos contactos que nosotros fuimos teniendo y gente de confianza cuando quisimos ampliar un poquito e insertarlo en el mercado tuvimos que pasar a lo que es la comunicación para justamente hacer como si fuese una educación al consumidor de por sí nosotros hicimos un producto que va acompañado también de una tendencia que es que la gente está cada vez más informada en lo que es el mundo del vino hay un montón de cursos de justaciones eso se está poniendo bastante de moda y la gente quiere saber entonces eso nos facilita entonces nosotros cuando comunicamos a esta gente estas cuestiones resulta mucho más fácil creo que lo importante es atacar primero al que quiere saber y después ya se va abriendo el panorama y también Guido pregunta ¿cómo venden? ¿tienen un equipo de ventas o se benefician de la cartera de sus inversores? en principio empecé yo sola con las ventas y obviamente como ahora estamos creciendo por suerte yo ya no doy abasto entonces la idea es empezar a buscar representantes zonales y bueno empezamos a presentar el producto no solamente en lo que es Buenos Aires Gran Buenos Aires y demás sino que salimos a las provincias especialmente Mendoza ahora hace poquito Córdoba y bueno costó en Mendoza particularmente estuvimos con uno o dos personas uno o dos personas que no resultaron porque uno va tanteando lo mismo que los proveedores y los inversores no casarse con cualquiera entonces por fin en Mendoza encontré una persona que me va a ayudar con lo que es la representación allá que tiene un wine bar que abrió recientemente y hoy tiene un equipo nuestro y va a ser como un showroom y después también en Córdoba estamos con un equipo en una vinoteca y la vinoteca va a ser la representación en todo lo que es la provincia de Córdoba y bueno y así tratamos de ir creciendo y encontrando a estas personas que quieren sumarse con nosotros y que son gente con muchísima garra que confían en el producto que confían en lo que es el vino por copa y quieren instalar lo que es este concepto en sus provincias en Rosario particularmente también tenemos muchos equipos muchísimo interés creo que seguimos buscando representación por ahí si hay alguien que le interesa no y bueno y así sucesivamente tampoco es que vamos a poder tener un representante en cada provincia pero no yo con las ventas solas ya no estaba pudiendo y estoy tratando de buscar socios estratégicos que me ayuden a expandirme y los socios perdón también obviamente no lo hicieron previamente porque el producto no estaba a 10 puntos pero ahora desde el principio de este año con la nueva tecnología cuando vieron que el producto ya estaba lindo funcional confiable y demás empezaron a proponérselo a sus clientes así que andamos con algunos proyectos bastante interesantes con bodegas que bueno ya se irán enterando si nos siguen en las redes no bueno habían ofrecido antes contactos en Estados Unidos en Mendoza así que yo después les paso buenísimo gracias ¿Alguna otra pregunta? Acá hablaban del costo promedio del equipo ¿el precio? el precio el costo costo o precio costo pregúntale costo el costo actualmente estamos vendiendo los equipos de 8 botellas que son los que ven en la imagen ¿tenemos que decirlo? voy a hablar del precio voy a hablar del precio no voy a fallar y voy a decirlo no se quede tranquila estamos manejando ahora en este momento más o menos precios de 130.000 masiva del 10,5 en este momento que también es una facilidad para clientes ok del de 8 botellas del de 8 botellas que es el que tenemos hoy en el mercado y bueno nunca lo mencionamos todavía pero ahora ahora y de siempre siempre del día desde el 2012 2013 que venimos amenazando con que empezamos a sacar un modelo hogareño de 2 botellas que nosotros asimilamos mucho con la Nespresso de los vinos para tu casa para que nunca se te eche perder un vino así que bueno la idea es a principio ya del año que viene ya ahora que estamos con una tecnología confiable hacer ese lanzamiento así que si en principio ese modelo va a ser modular porque vas a poder tener 2, 4, 6 u 8 entonces vendemos la de 8 para los profesionales y la chiquitita para la casa o para comercios más chiquitos ok perdón hay otra pregunta no estaban hablando algo de comunicación cómo aprovechan el marketing digital además de las campañas en Google cómo lo aprovechamos la verdad que nosotros hacemos acciones tanto en Facebook como en Instagram tenés que decidir también qué redes funcionan para vos y qué redes no porque por ejemplo en un momento sacamos una cuenta de Twitter pero nosotros no tenemos nada que tuitear no es nuestro público el que sigue ese tipo de redes entonces Instagram sí Facebook también Google es súper importante el posicionamiento porque la gente por ahí ni siquiera sabe que existe este producto pero busca un dispenser de vino y ahí no se encuentra obviamente las palabras clave son súper importantes y siento que estamos usando una más también compramos una base de datos de dueños de hoteles gerentes de alimentos y bebidas dueños de vinotecas bodegas restaurantes y se les envía información por mail y la verdad que nos llevan bastantes contactos por ahí hay muchísima gente en todo el país que por ahí no nos ven una feria que por ahí se perdió la nota que salió en la tele o que por ahí no vio un artículo online pero sí le interesa así que con esto y segmentando y redireccionando las acciones a la gente que a la cual queremos llegar la verdad que lo aprovechamos un montón el alcance que tenemos en algunas acciones son de miles de personas o sea por ahí 600.000 personas en una acción y la respuesta es importante y generan muchas ventas o sea la realidad es que la inversión que nosotros tenemos comprada con las ventas que me surgen de las acciones en redes sociales nada es súper redituable súper dos preguntas y además porque me acuerdo ¿cómo decidieron ir primero por la profesional y no por la del consumidor? ¿cómo fue? ¿fue vamos por acá o...? No, es que es buena la pregunta porque a ver y volviendo a lo que originalmente al principio de la charla dije del tema del foco nosotras nos enamoramos de nuestro producto y eso suele pasar que uno se enamore del emprendimiento entonces uno quiere hacer todo y nosotros conociendo los equipos que existían afuera dijimos yo no quiero ser menos yo quiero tener el equipo que tenga la doble temperatura las pantallitas que haga todo esto con el software que se puede usar la tarjeta y era súper complicado lo más sencillo hubiese sido empezar por el modelito de dos botellas con poca tecnología básico, chiquito y después ir avanzando pero no nosotros empezamos desde acá para después llegar acá ¿porque quisieron o porque lo pensaron lo analizaron? En realidad también fue un poco dando el mercado y también los riesgos porque una vareña es algo masivo y lo cual uno tiene que tener muchos recaudos porque te quemas entonces básicamente era arrancar de a poco y la forma era que la tenga un pidiente de confianza y veíamos que también era de alguna manera el mercado por lo menos para arrancar era algo desconocido entonces de alguna manera que la gente lo vea en los locales y diga quiero eso para mi casa también fue un poco ese el pensamiento es muy importante eso que estás diciendo porque el camino más fácil hubiera sido por ahí la chiquita claro la casa sencillo fácil que después vuelve recontra complicado sí pero ahora había un factor más que también y mencionando el tema de los riesgos y agregándole un riesgo nosotros sabíamos que había muchísimas necesidades de este productor en el mercado y también sabíamos que si nosotros lo podíamos hacer también por ahí otra persona con tantas ganas como nosotros podía venir a hacerlo entonces dijimos bueno vamos a sacar el mejor producto porque no sea cosa que yo saqué este y después venga alguien y me haga el producto evolucionado y yo me haya quedado tuve la idea original entonces fue un poco de todo decir hago lo máximo y una vez que ya saqué si la empresa es mía y me posicioné bueno puedo hacer el resto de las cosas o sea arrancamos arriba sí terminamos tomando esa decisión no sé si fue la correcta o sea hoy no sé me gustaría pensar que sí también porque si estamos donde estamos probablemente fue por el camino que tomamos entonces las cosas podrían haber sido mejores o peores no lo sé este es el camino que tomamos y acá estamos así que de alguna manera o otra terminó funcionando espero que mañana sigamos acá no sé ok y este trabajo de este toma de decisiones ¿cómo es entre ustedes en la dinámica? mucho debate mucha discusión lo fue al principio mucho mucho y de vuelta y por eso después como dijo ella tuvimos que segmentar y vos ocupate de esto yo me ocupo de esto y trata de tomar las decisiones yo tomo las decisiones en lo que me respecta a mí obviamente cosas importantes si lo tratamos ok ¿y cómo es con los inversores? ¿se hacen reuniones mensuales con ellos? ¿o trimestrales? y en realidad cuando surgen ciertos temas determinados importantes que decimos tenemos que reunirnos también ellos están con sus proyectos alguno que vive afuera entonces también a veces es complicado pero realmente ahora cada vez un poco más por el crecimiento del negocio y porque hay que tomar quizás decisiones un poco que nos involucran a todos ahora en el último tiempo también se vio que hicimos una nueva inyección de capital interna que se necesitaba básicamente para producción solamente para tener equipos a tiempo y poder entregarlo a los clientes para el tema del recambio y demás hicimos tener un stock de productos que por suerte no podemos tener porque se vendan pero fue importante así que bueno todo eso también llevó a que todos actualicen un poco del negocio de cómo viene de dónde está cómo viene y estar un poco más en el día a día así que bueno fue un proceso igual por determinadas cuestiones yo por ejemplo hay uno de los cuatro hay uno que es más financiero es el que está afuera que vive en Chile después hay otro que es ingeniero que trabaja en la planta de imprenta de etiquetas otro que es financiero que no está tan en el día a día y el otro que trabaja en la planta de etiquetas es comercial entonces yo particularmente con ese hablo bastante por temas comerciales o le consulto determinadas cuestiones o por ahí me llega un contacto y le digo che conoces a tal yo para saber cómo encarar determinada relación entonces con él particularmente tenemos hasta un chat grupal en whatsapp estamos todo el tiempo en contacto si fuese necesario o hacemos un videíto o surge alguna imagen y se manda para que vean o sea les gusta ver la evolución también o sea esta combinación de este equipo emprendedor e inversores potenció mucho el desarrollo del negocio sí 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 es que realmente ellos confiaron también mucho en el primer momento que lo vieron confiaron en el producto les encantó les pasó lo mismo que a nosotras les encantó vieron el negocio más allá conociendo el mercado también lo vieron entonces también es importante que todos confíen en el producto en verdad confiaron en nosotras bueno también también creo que el producto el producto no existía confiaron en nosotras sí en ese momento fue como no la verdad que sí depositaron muchísima confianza en nosotras eso fue fuera de broma es muy importante porque muchos emprendedores arrancan solos sí y tratan de hacer todo y la verdad que se les hace muy cuesta arriba es que nosotros de hecho hasta los primeros dos dos años y medio fue así fue nosotras solas hasta que el momento el primer año y medio también trabajábamos cada uno de su trabajo cuando yo te conocí yo vine al curso estuve trabajando un año y medio en paralelo a esto hasta que uno realmente diga bueno es el momento realmente de dejarlo te empieza a requerir el 100% de tu tiempo porque por ahí y que se pueda también porque bueno obviamente uno necesita también vivir pero también es apostar a que tener gente que te acompañe empezar como a hacer un balance sí yo particularmente sí aconsejo que al principio se pueda tener dos cosas a la vez como también para tener la tranquilidad a la cabeza y no estar necesitando de ti tengo que salga porque a veces poner más presión de la que se puede y los tiempos son los tiempos entonces uno tiene la cabeza dividida está tranquilo con algo pero bueno sí trabajábamos hasta 10 horas sábado domingo salíamos cuando salís del trabajo ponerte con esto y ponerte a las 2 o 3 de la mañana y después te levantás para ir a trabajar y es así un año y medio y terminás en un momento que dices ya me está requiriendo muchísimo más tiempo del que preciso me la juego no me la juego obviamente ahí valorás tu situación en ese momento y el trabajo también seguís con la cabeza sí los mediodías era salir encontrarnos sí por suerte trabajábamos cerca y era sí 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 en todo momento nos encontrábamos todos los mediodías trabajábamos era así la verdad bastante intenso pero bueno es la garra que uno le quiere poner y cuán rápido uno quiere avanzar no tiene que salir como dice ella si tenés otro trabajo por ahí te lo tomás un poco más pausado y hacer las cosas un poco más de cabeza por ahí nosotros aceleramos algún tipo de proceso pero bueno cada cual y el tema este lo tomo un poco de lo que fueron diciendo pero escuchando también otros cuando armás este equipo de saber seleccionar a quién ustedes contaron que hubo algunas cosas que no funcionaron y otras que sí o sea podríamos decir que es algo fundamental cuando yo digo ya sea inversores ya sea equipo ya sea gente que trabaja en mi emprendimiento es como que tengo que ponerle mucho foco en eso vos decís en encontrar la gente adecuada encontrar la persona y no entusiasmarse con es muy importante es muy importante pues la gente que te va a acompañar pero por qué qué dirías vos como diciendo bueno que estoy buscando la calidad de la persona la calidad de su conocimiento no yo creo yo creo que es más que nada la mentalidad yo particularmente lo que yo busco la mentalidad cómo ven las cosas el criterio que toman y si piensa de la misma manera porque no es fácil emprender o sea tienen que entender que van a pasar por mil cosas que las cosas pueden funcionar o que no y que no por eso se viene el mundo abajo y un millón de cuestiones pero es más que nada para mí la cabeza y la forma de pensar y de cómo ven también el futuro del proyecto y hacia dónde va y de tener en claro que se va a recorrer el mismo camino yo lo veo así eso y bueno y sumado obviamente a la experiencia y a lo que puede sumar el proyecto en ese caso bueno con los ingenieros de su momento o con los inversores o sea tener también eso en mente y saber de que cuesta a veces pero que si las cosas no funcionan hay que tratar de parar nosotros en su momento o sea nos costó nos costó mucho tomar la decisión pero ver realmente decir bueno no es el fin del mundo si te vas a demorar más pero bueno te vas a demorar más si seguís con algo que no está funcionando entonces decir bueno ver cuál es el momento de frenar y reacomodar las cosas y decir bueno no funciona y ir en busca de algo más alguien que nos pueda apoyar nos quedan 5 minutos así que les parece bien y además de paso piensan la pregunta acá viene la pregunta les vamos a mostrar el video les parece bien dale buenísimo la pregunta para que vayan pensando es si ustedes tuvieran que decir por ahí los 3 o 5 desafíos más importantes que tuvieron para llevar adelante este emprendimiento cuáles serían en base a su experiencia y de paso vemos el video el video se puede hablar o